Nuevo libro de Voces Anónimas Juegos Prohibidos Canjealo en Habitav con beneficios exclusivos para participantes de Habitav Familia Son muchísimas las personas, y me incluyo en esa lista, que opinan que Dross Rotsank es el mejor narrador de historias de terror del mundo. Si bien ya hicimos dos entregas con los siete capítulos más terroríficos y perturbadores narrados por Dross, llegó la oportunidad de hacer un tercer video dedicado a este gran maestro del terror. Prepárense para divertirse y asustarse con los siete casos más espeluznantes narrados por Dross. Número 7 Cita con el futuro Esta es una historia de amor moderna. Sin embargo, tiene tintes bastantes perturbadores. Luis y Victoria se conocieron a través de Internet, y se mandaban mensajitos, a veces conversaban por teléfono, y todo siguió su curso natural hasta que finalmente acordaron conocerse. Y el encuentro se realizó en la terminal de Omnibus de Tres Cruces en Montevideo. Victoria era una chica muy joven, así que fue acompañada por la hermana, quien de todas maneras tenía que ir a una agencia de trabajo. Así que Luis y Victoria la acompañaron y se quedaron en los escalones del edificio. Luis se enamoró nuevamente de ella. Aquel encuentro que tan nervioso lo tenía, había sido maravilloso. Era precioso escuchar su risa. Inclusive esa mancha que tenía Victoria en la mejilla, ahora parecía una obra de arte para él. Cualquiera hubiera apostado en aquellos fríos escalones que se iba a hacer un romance muy duradero. Pero contra todo pronóstico, Luis cometió muchos errores como novio. Así que Victoria lo dejó cuatro meses después. Luis estaba bastante deprimido. Tanto, de hecho, que un día, sumergido, indulgiéndose en su propia depresión, con fotos de Victoria, volvió a ese lugar donde se conocieron, donde se vieron por primera vez en persona. Aquellos fríos escalones. Y ahí estaba él sentado, cabizbajo, mirando fotos de ella. Cuando de pronto, una mujer de unos 45 años, con unos anteojos de sol, lo interrumpe. La observa y ella es quien dice, quien rompe el hielo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedo sentar a tu lado? ¿Te molesta? Esto a él le extraña un poco, pero no tiene el valor de decir que no. Y la señora se sienta al lado suyo. Entonces le pregunta, ¿qué son esas cosas que traen las manos? Esos mensajes, esas fotografías, ¿qué hay con eso? Él por un momento se tienta a decirle que no es problema de ella. O sea, ¿cómo es esto? Una extraña viene, me hace preguntas de esto, ¿qué pasa acá? Pero él le cuenta. Ella rompió conmigo, fue culpa mía. Y como si fuera una confirmación, ella entonces le comienza a hablar con una energía increíble. La mujer, con una convicción formidable, le dice, tú tienes que ser lo suficientemente hombre para ganártela de vuelta. Tienes que insistirle, tienes que volver hacia ella. Todo esto va a depender de ti y únicamente de ti. Y tienes que saber que es posible. Él se queda shockeado y antes de que tan siquiera pueda ahondar en aquellas palabras, la mujer le da un beso en la mejilla. Anuncia que se tiene que ir y tan rápido como vino, se fue. Y un detalle que le extrañó enormemente es que estuvo seguro de que en la mejilla esa mujer tenía una mancha muy similar a la de Victoria. Comenzó a mandarle mensajes de texto a su exnovia, a Victoria. Correos electrónicos, pidiéndole que lo perdonara. Diciéndole, afirmándole, recalcando que la amaba. Que la quería de vuelta. Pero sus mensajes eran ignorados. Y sin embargo, él seguía y seguía y seguía metódicamente. Te amo, por favor vuelve conmigo, vamos a hablar. Tuvo que pasar casi un año antes de que Victoria diera señas de vida. Desde otro número de celular. Le dijo, mira, este es mi nuevo número, agéndalo. La alegría de él fue increíble. Y su primera reacción fue demostrarle que seguía tan entusiasmado con ella como el primer día. Ella puso el día Luis. Resulta que poco después de haber roto, llegó otro chico a su vida, alguien mayor. Parecía buena persona. Era el típico sujeto que vino a consolarla. Se había gestado una suerte de relación, pero había llegado al punto en que ese tipo le había pedido tener relaciones sexuales. Y Victoria le dijo que ella no estaba preparada, que no quería. Así que el sujeto la violó. Luis no pudo dejar de pensar que su amada de alguna manera se le había parecido en una versión propia del futuro. Ahora que volvía a ver a Victoria, estaba convencido completamente de que aquella señora era una Victoria del futuro. Número 6 Niños de ojos negros Hace mucho tiempo, los lectores de Brian Vettel, un periodista reputado, se aterrorizaron. Él subió una historia que asegura y pone su reputación en juego, es completamente real. Cuando él subió esta historia, otras personas a lo largo y ancho del mundo, no solo avalaron lo que él dijo, sino que dieron un paso al frente y se animaron a contar sus anécdotas sobre los niños de ojos negros. Los describen de esta manera, por lo general son muy jóvenes, preadolescentes o niños. Sus ojos son completamente negros, no te estoy hablando del iris, del relleno, no, 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 todo, incluso la parte que tendría que ser blanca, toda negra, toda negra. Pero que de alguna manera tienes que tener una conversación mínimamente prolongada con uno para darte cuenta de este detalle. Sus rostros son pálidos, demacrados. Y dicen que poseen cierto poder de hipnotismo. He ahí que no te des cuenta de que sus ojos son completamente negros hasta que ya es demasiado tarde. Lo interesante de los niños de ojos negros es que ellos siempre siguen la misma metodología. Las historias contadas por varias personas a lo largo y ancho del mundo tienen similitudes muy importantes. Una mujer en Europa dijo que un día alguien le tocó la puerta. Cuando ella apartó la cortina y miró a través del vidrio, se dio cuenta de que eran dos niños, uno preadolescente y otro más jovencito. La impresión que les dio a primera vista fue mala, a pesar de que eran niños. Porque los dos usaban capuchas que los cubrían casi hasta las cejas. Ella se dio cuenta de que eran pálidos, de que estaban demacrados. Entonces, el más alto, el preadolescente, era quien hablaba. El otro estaba en silencio detrás mirándola fijamente. Ese es otro detalle que a ella no le gustó. Entonces, el niño decía, estamos perdidos. Por favor, necesitamos usar el teléfono de su casa. Quiero llamar a mis padres. Y también quiero que usted me ayude a entender dónde estoy. La señora dice que si ella hubiera abierto la puerta, no estaría contando esta historia hoy día. Y se pregunta cuántas personas accedieron a abrirles la puerta, cuántas personas que vieron niños de ojos negros cayeron presas de ellos. Ella dice esto para que tú te hagas una idea de las poquísimas personas en el mundo que pueden llegar a atestiguar que ellos existen. Ella se vio muy tentada a quitar el seguro y abrir la puerta. De hecho, ella misma decía que se veían a sí misma compelidas serlo. Pero prefirió, desde detrás de la ventana, decir, mire, ustedes están en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en la calle tal. Allá, si ustedes caminan cinco minutos, quizá menos porque son jóvenes, van a encontrar una estación de gasolina. ¿No? Una estación de nafta. Seguramente les van a dejar usar el teléfono. Señora, pero es que estamos perdidos hace mucho, que quisiéramos también beber un vaso de agua, si usted no les molestia. Por favor, déjenos usar el teléfono. La propensión a abrirles la puerta fue todavía mayor. Pero ella, que se cataloga a sí misma de necia, de vieja necia, se quedó ahí, pensando, hasta que ya era un momento de silencio muy desagradable, muy prolongado, y ellos la veían fijamente. Fue en este punto, que ella se negó por segunda vez, que finalmente comenzó a notar los detalles, que finalmente comenzó a notar que los niños tenían los ojos negros, pero completamente negros. Ella puso sus ojos chiquitos y los miró, acercando la cara al vidrio, y entonces se dio cuenta. Y fue como si se le hubiera quitado un telón enorme de encima, y en ese momento sintió un terror muy profundo. Y ella pensó que no les costaba nada romper el vidrio y entrar por ahí, pero no, era como una especie de juego. Ella los tenía que invitar adentro, era como una especie de ritual, que no se dice. Si no los invito adentro, no pueden pasar. O por lo menos es la impresión que le dio ella después, cuando meditó y pensó, y tuvo pesadillas sobre esta anécdota, todos los días de su vida está la actualidad. Y le dijo, no, y si no se van de aquí, voy a llamar a la policía. Lárguense de acá. Y entonces los niños no perdieron en lo absoluto la calma. Señora, por favor, déjenos pasar. En verdad, tenemos problemas. Seguían con lo mismo. Ella cumplió su amenaza, llamó a la policía. Pero, por supuesto, mucho antes de que las patrullas llegaran, los niños se habían marchado. La historia original de Brian Vettel es muy, muy similar. Él afirmaba que estaba saliendo de un mall, es decir, como lo conocemos nosotros, de un centro comercial, de un shopping, pues. Y se había subido a su auto. En el auto había comenzado a revisar sus mensajes, toda su parafernalia, sus cosas. O sea, es un periodista, tiene el asiento del copiloto lleno de papeles, lleno de libros. Imagínense el carro. Él estaba así, mirando con sus lentes los mensajes, cuando de repente escucha que un nudillo toca a la ventana. Eran dos niños. Como estamos hablando de una persona que vive en Estados Unidos, a él no le extraña tanto que tengan capuchas. Era un preadolescente y otro niño más pequeño. Él juzgaba de unos 9, 10 años. Según recuerdo. Él gira la cabeza, los mira, pone encima de sus gafas. Y entonces el niño va y le dice. Señor, estamos perdidos. ¿No sería usted tan amable de llevarnos hasta la estación más cercana? Por favor. No sé qué pasó con mi mamá, pero ya nos estamos asustando. Hemos estado extraviados por horas. Por favor, ayúdenos. Él se queda pensando y él, tal como la señora afirma, él dice, él hace especial hincapié, dedica una parte muy importante de su reportaje a decir que se veía compelido, que tenía ganas de abrir el seguro y decirles, pasen. Pero que por una razón no lo hizo, porque pensaba que algo estaba mal con esos niños. Él decía que su americanidad, que ser americano, que ser estadounidense lo había salvado porque ya es una persona más desconfiada. Él se les queda viendo y entonces empieza a preguntar más detalles, como una persona que comienza a dar excusas para hacer algo que no quiere hacer. Pero ¿quiénes son ustedes y por qué están aquí? Entonces, el preadolescente es el que siempre habla, el otro está callado. Bueno, es que nosotros nos llevaron al centro comercial, pero nos pusimos a pasear, teníamos un punto de encuentro, pero nuestra mamá no llega. Y ya estamos asustados, pensamos que ella ya no está acá. Hace toda esa historia triste como para que piense que son hijos de una madre maltratadora, de un padre maltratador que los descuida. Por favor, señor, llévenos hasta la estación más cercana. Y él está, pero que muy convencido de abrirles el seguro, pero algo en el fondo, algo en las tripas, en las entrañas, lo retiene. Y entonces él piensa alternativas. Saca el teléfono y dice, miren, ¿saben qué? Voy a llamar a la policía para que los venga a recoger y miren, para que tomen declaración, porque esto que les está pasando a ustedes es muy malo. En ese momento él nota que el niño pequeño se pone tenso. Y el otro que es más grande, abre un poquito más los ojos, sabe que dijo algo que les desagradó. Y ese algo que los desagradó, porque a unos niños no les tiene por qué afectar la policía, ni el 911 ni nada, ese fue su ancla. Él dice que eso fue lo que quizá lo salvó a la final. Porque al notar esa reacción extraña, ya él sabe que algo está mal. Que esa historia de llévenos hasta una estación no conjuga, no va, no calza. Es en ese momento que el señor Betel, nerviosísimo, nos explica a todos nosotros que fue como si un velo psíquico se levantara o se hiciera más débil y que eso le permitió mirarlos bien. Y ahí fue cuando él notó que tenía los ojos completamente negros. En ese momento él se asusta y él dice que el niño pequeño se pone más nervioso todavía. Y el señor Betel nos explica que eso se sintió como si los niños dijeran, mierda, nos descubrió, nos puede ver bien. Obviamente no les abrió el seguro. Pero su historia contrasta muy bien con la de la señora. Y gracias a las otras historias que le llegaron al señor Betel sobre niños de ojos negros, él pudo configurar un modus operandi. Primero, ese manto psíquico que te empuja a obedecer. Segundo, cuántas personas habrá en el mundo que de hecho obedecieron. Ellos se creen parte de una minoría muy ínfima, pero sobre todo muy afortunada. Y tercero, eso. Que tú en un principio sabes que algo está mal con ellos, que algo no va. Que hay algo raro, pero que poco a poco es como si la mente se fuera despertando. Poco a poco los puedes ver por lo que realmente son. La anécdota de los niños de ojos negros de Brian Betel está entre las historias más aterradoras que hay. Y todos los años aparecen de fuentes confiables, de personas confiables, unas dos, tres de personas que afirman haberlos visto. Cuando la historia del señor Betel se popularizó, hubo personas que sacaron sus propias conclusiones. Sobre qué podían ser, sobre cuál era el origen. Pero el señor Betel es el primero en decir que él no tiene absolutamente ninguna idea. Él afirma, de hecho, que él publicó su historia sin ninguna ínfula de ser algo paranormal ni ser algo más allá de lo explicable. Él simplemente lo contó como cuando a un periodista le pasaba algo extraño. En su caso, algo extraño con dos niños que pasa y resulta y él lo tenía que reportar porque él jura que fue lo que vio, tenían los ojos completamente negros. Ya después que aparecieran personas en el mundo que dijeran haberlos visto y que además las historias eran tan parecidas a las del señor Betel es otra cosa. Pero él mismo, él mismo que fue la primera, que se dice la primera persona en hablar de este tema, dice que no tiene absolutamente ninguna idea. Número 5 La mansión Winchester Cuando uno visita la mansión Winchester, le espera una serie de visiones lunáticas. El lugar tiene más de 160 habitaciones, cuenta con 24.000 metros cuadrados, 10.000 ventanas, un número no determinado hasta el día de hoy de corredores. Tres ascensores, dos sótanos, seis cocinas y un montón de cosas más que quizás nunca sepamos. Producto de 30 años de obsesiva construcción. Es muy fácil perderse, de hecho, te lo advierten, nunca abandones el grupo, siempre quédate ahí porque te puedes perder y no nos hacemos responsables. Producto de 30 años de obsesiva construcción. Esta señora se llamaba Sarah Winchester. Ella había nacido en una cuna de clase media alta, pero encontró fortuna casándose con el hijo del creador de los rifles Winchester, una familia burguesa muy poderosa. Sarah Winchester le dio a este señor una hija, pero pronto la tragedia iba a llegar a su vida. Primero se murió la hija de una enfermedad extraña con deficiencia energética y 15 años después le siguió el marido de tuberculosis. Ella se había quedado sola, triste y muy miserable. Y quizá en todos esos años ella desarrolló una superstición extraordinaria, lo que hacía que a cada rato invitara a Mediums a su casa. Y esta Medium le advirtió, tu casa está llena de espectros. De hecho, ellos son la raíz de todas tus miserias, de todas las desgracias que has sufrido. Van a ir por ti como fueron por tu hija y como luego fueron por tu marido. Y si no quieres pagar un infierno después de que tú te mueras, tienes que hacer lo siguiente. Y le dio una serie de indicaciones que la señora Winchester siguió al pie de la letra. En primer lugar, la mansión nunca debía cesar de estar en construcción. No se sabe exactamente por qué, si era para crear un laberinto para que los espíritus se confundieran o si era para crearles un alberque. Pero esa era su tarea. Nunca debía cesar la mansión Winchester de estar en construcción. Y así lo hizo Sara por los siguientes 30 años hasta la fecha de su muerte. La señora Winchester no estaba atada al yugo de un arquitecto. Ella contrataba constructores y hacían lo que ella mandaba. Sin embargo, hay un detalle aquí. Había una sala especial donde sostenía sus sesiones espiritistas. De lo que derivaba de aquellas sesiones, ella daba nuevas órdenes para construir más cuartos, poner más ventanas, más baños, más pasillos, etc. En pocas palabras, si seguimos la leyenda, la mansión Winchester está construida por la orden de espectros que hablaron a través de ella en sesiones espiritistas. Imagínate lo engorroso que debe ser una casa o incluso una mansión en constante construcción. Pero ella pensaba, ella en verdad creía que su alma, que su más allá, que su eternidad estaba en jaque. Que todas aquellas tragedias dolorosísimas que había sufrido en vida, la pérdida de una hija, la pérdida de un marido, estar sola por siempre, no iban a hacer nada en comparación a lo que le iba a pasar del otro lado. La mansión Winchester asusta bastante por una serie de cosas que hasta el día de hoy nadie sabe por qué. Hay una fijación extraña con el número 13. Hay 13 baños. La mansión está llena de candelabros para 13 velas. El armario de la señora Winchester solo deja caber 13 ganchos. Hay interminables historias que dentro de la casa hay actividad oscura. Se escuchan sonidos a menudo. Muchos empleados han dicho que oyeron pasos tras las paredes. Muchos de los turistas que van a visitas guiadas dicen haberse sentido mal, dicen haberse sentido apesadumbrados por el aura, la atmósfera de la casa. No se sentían a gustos allá adentro. No se sentían a gustos allá adentro. No hay riesgo de que al público se le tome por tonto. No hay riesgo de que sea una farsa, sea verdad o no. El hecho es que la señora Sarah Winchester en verdad estaba comprometida con esas creencias, en verdad lo creía. Y más de 30 años de su vida, hasta el momento de su muerte, dedicó 5 millones de dólares, que en aquel entonces era muchísima plata, hoy lo es, pero en aquel entonces mucho más, a modificar su mansión tal como le estaban dictando los espíritus. Es una historia que nace de la tragedia. Pero, aun cuando esta característica es compartida por muchas casas que se dicen encantadas, la mansión Winchester se separa del resto porque es simplemente extraordinaria. Basta verla por dentro. Basta ver la repartición lunática de habitaciones, de pasillos, de escaleras, que a veces llevan a ningún lugar, de puertas que llevan a lugares cerrados, que a veces son falsas, para darse cuenta que es un lugar que sin dudas está varios pasos más allá. La mansión Winchester es extraordinaria y tiene una historia fantástica. Número 4 Hitorika Kurembo Japón es un país muy antiguo, con una profunda, profunda, muy muy profunda cultura espiritual. Para nosotros, aquí en Occidente, la Ouija es tabú, esos temas son tabú, pero para ellos no. Ellos tienen una manera muy diferente de ver las cosas y tienen una serie de juegos que son sumamente extraños y que están creados para en verdad ponerse en contacto con el más allá porque tú agarras la Ouija y es un invento, cuando tú ves sus orígenes descubres que es un invento comercial, pero ellos no. Creas en esto, no seas escéptico, no. Ellos lo hacen, ellos crearon estos juegos hace muchísimos años una antigüedad increíble, de verdad, con la intención de comunicarse con los espíritus. Y Hitorika Kurembo no es la excepción. Es por eso que, en verdad, cualquier espiritista, cualquier persona con cierta raíz en lo paranormal, en lo sobrenatural, te dice que son juegos extremadamente peligrosos. No solo porque, si crees, en verdad estás jugando un juego bastante diabólico, sino porque incluso si no crees, la sugestión que hacer todo el ritual refiere, la sugestión tan terrible, tan monstruosa, que se te puede elevar, que se te puede levantar al hacer todo esto, es increíble. En verdad, puedes llegar a creer que tienes un muñeco persiguiéndote. Y el terror que produce es inimaginable. Consiste en lo siguiente. Debes tomar un muñeco que tenga forma humanoide, quiere decir brazos y piernas. Con un cuchillo vas a abrir su cuerpo y vas a sacarle el relleno. Lo vas a reemplazar por arroz, que dicho sea de paso recuerda, no solamente para los japoneses es un alimento fundamental, sino algo que tiene cierta connotación espiritual. El arroz va a crear un nexo entre tu persona y el muñeco. Pero los propios japoneses, que saben más de este tema, te dicen que, además de agregarle tus propias uñas entremezcladas con el arroz, si quieres que el nexo todavía sea mucho más fuerte, puedes agregar un poco de tu propia sangre, aunque por lo menos este servidor no lo recomienda para nada. Una vez que el arroz esté entremezclado con tus uñas, lo coces de vuelta. Vas a tomar una bañera o un recipiente lo suficientemente grande como para que el muñeco quepa. Lo llenas de agua y le pones una pizca de sal. Tienes que estar completamente sola o completamente solo en tu casa. Y el juego se debe realizar exactamente a las 3 de la madrugada. Y quienes sepan algo sobre este tipo de cosas, tienen idea, están conscientes de que las 3 de la madrugada es una hora importante. ¿Verdad? Introduces el muñeco en el recipiente con agua. Apagas todas las luces de la casa. Esperas un rato. Vuelve al lugar donde has colocado el recipiente que tiene el muñeco o la bañera. Entonces debes exclamar en voz alta. Te encontré. Acto seguido, tomas el muñeco y con el cuchillo lo apuñalas con la suficiente fuerza como para atravesar su espalda. Extrae el cuchillo. Colócalo al lado del recipiente. Vuelve a dejar al muñeco otra vez en ese recipiente. Y a continuación di, ahora es tu turno. Inmediatamente, recuerda, con las luces siempre apagadas, ve y escóndete en el mejor lugar que puedas de tu casa. Si has estado prestando atención, sabes exactamente lo que acabas de hacer. Ahora es el turno del muñeco para que se levante y te devuelva el favor. Es decir, con el cuchillo en la mano el muñeco te va a buscar y te va a hacer exactamente lo mismo. Y es por eso que te tienes que esconder. Hay una anécdota impresionante de una chica que jugó Hitori Kakurembo y que lo subió a YouTube. No hemos sabido más nada de ella en años. Simplemente subió tres videos. Uno en el que jugaba y otros dos explicando bien cómo era su vida después del juego. Ella documentó, cámara en mano, que al esconderse en un lugar oscuro, en un armario, en un placar, pasaron 20 minutos y comenzó a escuchar sonidos extraños en la casa. Sonidos muy, muy raros. Puertas abriéndose, sillas moviéndose, el televisor de la sala se encendía. Escuchaba pasos cerca. Ella, por supuesto, estaba muy aterrorizada. Se quedó más de dos horas dentro de ese armario y no salió hasta que, por lo menos, pasaron 20 minutos de puro silencio. A continuación, ella abrió la puerta deslizante. Salió. Fue directamente al baño. Encendió la luz y terminó el juego. ¿Cómo se termina el juego? Simplemente yendo hasta el lugar donde está el agua salada, ya sea la bañera, ya sea el recipiente, gritando, yo gané tres veces. Yo gané, yo gané, yo gané. El terror de ella se había enervado, sobre todo porque cuando iba de camino al baño corriendo, escuchaba sonidos detrás de ella, como algo que se le venía encima. De más está decir que ella no encontró al oso de pelucho que había utilizado dentro del recipiente con agua salada. ¡Suscríbete al canal! Es por eso que se considera un juego extremadamente peligroso. Todas las personas que lo juegan, ya sea que no hagan bien el ritual, ya sea que a la final no suceda nada, siempre experimentan cosas raras. Desde una desazón muy, muy profunda, hasta que cuando están escondidos oyen ruidos extraños por la casa. También hay historias, sobre todo en páginas japonesas, en blogs, que dicen que el juego ha tenido resultados completamente fatales. Hay quienes dicen que si haces bien el ritual de Hitori Kakurembo, e incluso si llegas a ganar, si llegas a terminar el juego antes de que nada suceda, tu vida ya no va a volver a ser la misma. Siempre vas a ser presa de manifestaciones extrañas. No en balde, el video de la chica del que te estoy hablando tiene más de tres años y ella, a pesar de que ha aunado un público tremendo, no ha vuelto a aparecer, no ha vuelto a decir nada, no ha vuelto a subir más nada. No sabemos qué fue de ella. Número 3 Hipnofobia Los sueños están íntimamente ligados con el subconsciente Y aunque no lo sepamos, aquí y ahora, el subconsciente sabe qué es lo que más nos asusta, qué es lo que más nos aterra, qué es lo que nos puede mortificar más en el formato de un terror nocturno. No es de extrañar que tanta gente le tema y le tenga respeto a los sueños. Sin dudas es mucho más normal de lo que uno cree. Yo todos los días recibo cantidad, cientos de correos electrónicos. Y sí, muchos de ellos están relacionados con personas preocupadas, con personas que piensan que algo extraño, algo incluso paranormal les está ocurriendo, directamente ligado a los sueños que están teniendo. Ya sea porque conversan con familiares muertos, ya sea porque se sienten víctimas de un perseguidor, de un acosador, que aparece nada más en los sueños. La hipnofobia es una enfermedad muy seria y sin embargo es tan interesante. Quiere decir el miedo a quedarse dormido. La persona que lo padece cree que algo malo le va a pasar en ese plazo de tiempo. Cree que alguien lo va a atacar o que simplemente la mala suerte se va a configurar para que cualquier cosa siniestra suceda mientras está soñando. El caso de un joven uruguayo llamado Miguel Pereira, sin embargo, es quizá el más interesante del mundo. Él sufre un terror terrible en su hipnofobia. Él piensa que cosas sobrenaturales van a ocurrir mientras está durmiendo. Le vino de muy, muy joven. Él soñaba que había rostros extraños, figuras, siluetas, que no podía definir, acercándosele lentamente. Es extraordinario que Miguel no se haya vuelto loco, porque quizá él lo juzgó como alucinaciones, pero los sueños comenzaron a perseguirlo en la realidad. Más información www.mesmerism.com ¿Probamos dormir, hijo? Prometo venir cada una a ver cómo estás. Pero necesito descansar, Miguel. No podemos estar más días sin dormir. ¿Me prometes que vas a intentarlo? ¿Cómo hacemos para despertarnos de un sueño, Miguel? Cuando un sueño nos incomoda, cuando un sueño nos deja débiles sin poder controlarlo, ¿qué hacemos? Hacemos fuerza para despertarnos. ¿Y cómo hacemos fuerza para despertarnos? Parpadeando en los ojos y haciendo fuerza para abrirnos. A ver, mostrame cómo haces. Bien. Y esos sueños, por más feos, por más dolorosos, por más terroríficos que sean, son simplemente eso. Sueños. Estoy a tu lado, hijo. Siempre. Siempre. Decernos. Parpadeando en el mundo. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacemos! ¡Hacemos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Estás seguro? Ay, no tenés frío, Miguel. ¿Pasaste frío? No. ¿Te ayudo a vestir? Una noche Miguel se quedó dormido y tuvo la peor más atroz pesadilla de toda su vida. Porque no era solo que las siluetas estaban ya cerca al alcance de sus brazos, sino que además escuchaba un aquelarre de gritos, veía sangre y oía lo más tormentoso de todo que era el llanto de un bebé. Pero un día estaba a punto de explotar. Se hallaba almorzando con sus hermanos y sus padres y empieza a escucharlo, empieza a escucharlo. No solamente los gritos, sino en primer plano el llanto de un bebé. Y cuando él ya sentía que no podía más y que iba a empezar a gritar y a llorar, sucedió algo completamente extraordinario. Su mamá bajó los cubiertos, levantó la mirada y dijo, ¿Escuchan eso? El papá confirmó, sí, sí, sí. Los hermanos se quedaron fríos. La madre se pone de pie, el papá también. Y la señora confirmó, es el llanto de un bebé. Un bebé está llorando, un bebé está llorando. Abrieron las ventanas a ver si eran los vecinos. Abrieron la puerta buscando el origen del sonido. Subieron hasta su cuarto. Las cosas quedaron así. Obviamente no encontraron el origen de los sonidos. Pero afortunadamente eso marcó un antes y un después porque Miguel no escuchó más a ese bebé. Número 2 La casa de la palmera Esta historia ocurre en el corazón de Buenos Aires. Río Bamba al 144. En la mítica Casa de la Palmera. Llamada así por una palmera enorme y frondosa. A principios de siglo, una poderosa mujer uruguaya, vio de un prestigioso doctor de apellido Galcerán, se instaló. Esta mujer tenía seis hijos, una hija llamada Elisa y sus cinco hermanos. Y sus hijos, pronto, la tragedia no tarden en llegar, porque la viuda de Galcerán muere. Sus hijos la amaban mucho, tanto así, que Elisa tuvo la idea de simplemente clausurar el cuarto de su madre y dejarlo así para la posteridad, detenido en la historia. Los chicos se descarrilaron, eran niños ricos, mimados, no tenían que trabajar, así de basta era la fortuna. Sin la mamá, comenzaron a llevar a mujeres a la casa, a hacer derroches. Elisa siempre fue muy devota, muy católica y ella detestaba, repudiaba, de hecho, el comportamiento de los hermanos. Ella resentía terriblemente que tras la muerte de la madre, ellos se descarrilaran así. Pero, entonces, esto eclipsa el inicio de algo muy oscuro y extraño, porque uno de los hermanos muere de un infarto fulminante al corazón. Los ahora cinco hermanos se reúnen nuevamente y deciden, tal como ocurrió con la madre, clausurar el cuarto. Dos cuartos clausurados en la casa de la palmera y dejarlo así, nuevamente para la posteridad. ¿Cuántos fueron? Dos meses, tres meses. Y se muere otro de los chicos galcerán. Esta vez, ahogado. No cae como sorpresa que Elisa decida clausurar el cuarto del chico. Y ya esto comenzó en una tormenta de rumores. Porque era demasiada coincidencia que otro hermano más, esta vez en un accidente automovilístico, se muriera. Ya quedaban tres hermanos. Uno más a los pocos meses. Y ya imagínate la gente cómo hablaba, ¿no? Cómo la gente en la calle Riobamba conversaba sobre la supuesta maldición, la cosa macabra que sucedía con los galcerán. ¿Cómo es posible? Otro hermano más se murió, esta vez en una pelea de bar, con uno de los malevos más renombrados de Buenos Aires. Lo apuñaló. El varón galcerán que quedaba, no reflexionaba, no se hacía el gran problema. De hecho, inició un escándalo que por poco no sobrepasa las muertes. Al revolcarse con una de las criadas de la casa, de apellido White. Elisa no pudo aguantar más y tuvo una pelea tremenda con el hermano. Tremenda. Le recriminó toda su conducta. El hermano, por supuesto, se defendió renombrando y proclamando su independencia como hombre y de estar con quien a él le diera la gana, que Elisa no era su mamá, ni mucho menos. E incluso le llegó a decir algo horroroso, que él sospechaba que ella, que Elisa, de alguna manera estaba tras la muerte de los hermanos. Los vecinos no pudieron evitar hablar muy mal de Elisa e incluso llamar a la policía y acusarla directamente, cuando el único varón galcerán que quedaba murió en la casa de la palmera junto a su amante, la criada. Los detectives se apersonaron, interrogaron a Elisa, pero no pudieron determinar que ella tuviera la culpa de nada. La causa de muerte fue que él se dejó la calderilla encendida y el monóxido de carbono, que es un gas terriblemente letal para el ser humano, se esparció por el cuarto y los mató a ambos en el sueño. Así que Elisa quedó sola. Clausuró el resto de los cuartos, y aquello parecía una casa fantasma. Despidió a toda la servidumbre y se quedó ella sola en ese lugar enorme. Pasaron los años, a ella se le conocía por ser terriblemente solitaria, no hacía vida social con nadie. Pero entonces el cura, que ya estaba más que acostumbrado a verla en misa todos los domingos, se preocupó cuando no apareció. No apareció en una misa. Pasó la semana y Elisa no apareció en la siguiente misa. Ya esto fue demasiado para él. Así que reclutó a uno de los fieles y dijo, bueno, vamos a ir para allá, a Riobamba al 144, a ver qué pasa, porque esto es muy raro. El cura fue, se invitó a sí mismo dentro de la residencia, le fue fácil entrar. Y cuando vio lo que tenía adelante, fue casi como una pesadilla. La casa estaba completamente desvencijada, inmunda, telarañas inmensas. El hombre subió las escaleras, gritando, Elisa, Elisa, pero no la consiguió. Ya casi cuando se dieron por vencidos, se les ocurrió buscar en el sótano. Ahí se enteraron de dos cosas a saber. La primera es que Elisa había decidido mover su cuarto, mudarse al sótano. La segunda y la peor es que encontraron su cadáver en la cama, en estado de profunda putrefacción. La casa estuvo abandonada durante muchísimos años, en los cuales se rumoraba que cosas terribles sucedían adentro. Se escuchaban sonidos, los vecinos se sienten hasta el día de hoy sumamente desagradados por la inmensa residencia, porque la tienen sin duda como embrujada, como un lugar embrujado. En el año 1997 fue reabierto para hacer una escuela. Uno se podría imaginar todos los rumores, los niños veían cosas extrañas, escuchaban cosas extrañas. Pero se lo tuvieron que tomar un poco más en serio cuando eran los profesores los que decían escuchar cosas extrañas o sentirse sumamente incomodados. Nadie se quería quedar solo en ninguna aula. Pasa que abrieron los cuartos sellados y se dice que eso liberó a los espíritus de los galceranos. Más tarde, alrededor del año 2008, pasó a ser el centro de estudio marxista o algo así. Incluso había una radio dedicada a la literatura marxista nuevamente. Y llama mucho la atención porque muchas de las personas que estudian el dogma, la filosofía marxista, son ateos. Pero ellos ven lo que ven y sienten lo que sienten. Y se sienten terriblemente desagradados de estar en ese lugar. Nadie se quiere quedar solo. Acá hay alguien. Nos salimos a la policía. ¡Hey! 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 Se rumora, de hecho, que el espíritu de Elisa es quien retiene a los hermanos dentro de la residencia. Y hasta el día de hoy, aparte de sentirse sumamente mal, aparte de sentir presencias excesivas, extrañas, que pululan en el lugar, sobre todo durante la noche, cuando todo está más callado, oyen ruidos y la mayoría de las personas que ha ido a esa casa está convencida de que es un lugar maldito. ¡Hasta la próxima! Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Número 1. Pagarás. Existe un refrán popular que dice, el que las hace, las paga. Refrán que se utiliza cuando alguien lleva a cabo acciones negativas contra otra persona. Para muchos, estas pueden ser simples palabras, pero para otros no. No son pocos los que creen que la justicia existe y que se manifiesta de diversas maneras. A veces, de las formas menos imaginadas. Todo eso se relaciona con el siguiente caso. Una noche de febrero de 2018, Antonella, una chica uruguaya de 21 años, no paraba de mirar la pantalla de su celular. Estaba nerviosa. Caminaba de un lado para el otro. Hasta que, finalmente, decidió llamar a su novio, Martín, por videollamada de WhatsApp. La chica le preguntó a su amado cómo estaba. Y él, de manera distendida, le dijo que, bien, soñando con empezar las clases de batería. Mientras conversaban, Martín filmaba con el celular el flamante instrumento musical que se había comprado ese mismo día. El tono distendido de la conversación ayudó a la chica a dejar de lado los nervios y contarle a su novio lo que la tenía mal. Le contó que su mejor amiga, Camila, había ido a su casa para contarle que le robaron del dormitorio la plata de sus ahorros. La chica le dijo a Antonella que se dio cuenta de que le faltaba el dinero justo después de que ellos dos se habían retirado. Martín, que movía su teléfono, pasando del modo vertical a horizontal, prestando poca atención a lo que Antonella le estaba diciendo, le restó importancia al asunto. Parecía estar un poco aburrido. Su novia, en cambio, quería seguir hablando sobre el tema. Martín le dijo angustiada que Camila, su mejor amiga, desconfiaba de ellos y ese detalle la tenían muy mal. Y que entonces le dijo que si no tenían nada que ocultar, hicieran juntas una invocación llamada El Juego de la Justicia. Al escucharla, Martín no pudo evitar reírsele en la cara y preguntarle si estaba hablando en serio o era una broma. Ojalá lo fuera, dijo la chica con sus manos temblorosas. Antonella le contó a Martín que recitaron algo con una carta que representaba la justicia, la típica imagen de la mujer con un vestido roto y los ojos vendados. Esa que tiene una espada larga en una de sus manos y una balanza en la otra. También le dijo que le pareció una estupidez, pero con tal de que se calmara y le creyera, accedió. Imprimieron esa imagen y la recortaron como si fuese una carta. Después, Camila contó en voz alta que la habían robado en su casa y, así, luego, agarradas de las manos y con los ojos cerrados, repitieron varias veces una frase que encontraron en un portal de esoterismo. Justicia divina que todo lo sabes. Te pido que aparezcas para acabar con esta gran injusticia y equilibrar la balanza. Martín, si una persona fue perjudicada por otra y se hace este ritual, la justicia aparece para que el culpable pague el precio de sus errores. Martín miraba del otro lado del teléfono y, cada tanto, se refregaba, incrédulo, los ojos. ¿No sabrías la plata? No. Antonella, visiblemente nerviosa, le preguntó a su novio si él había agarrado la plata, a lo que el chico respondió molesto que no, que él jamás sería capaz de hacer algo así. De pronto, se escuchó un ruido en el living de la casa de Martín. Los dos se hicieron silencio. Martín, que pensó que su madre había llegado a la casa, salió de su recámara y atravesó el largo pasillo hacia el hall de entrada, pero no vio a su madre. Sin embargo, estaba completamente seguro de haberla escuchado entrar. ¡Mamá! Pensó que, quizá, el ruido había sido provocado por algún vecino de otro apartamento del edificio. Igualmente, la llamó para ver si estaba en la cocina o el baño. ¡Mamá! gritó, pero nadie le respondió. Recorrió el living comedor con el celular en su mano. La sala de estar. La cocina. Nadie. Martín se quedó bastante extrañado porque seguía creyendo que los ruidos que había escuchado fueron producidos dentro de su departamento. De todas formas, siguió hablando con su novia, mientras caminaba hacia la cocina para prepararse un café. En ese momento, Antonella se sorprendió al ver una sombra que pasaba por detrás de su enamorado... Y entonces le dijo, asustada, que había alguien en su casa. Al escucharla, Martín miró para ambos lados, pero no vio absolutamente nada. Salió despacio de la cocina y se asomó para mirar y... Entonces pegó un grito de terror. No, no, no. Puedes ser tan tarado. ¿Cómo me vas a asustar así? ¿Cómo me vas a asustar así? ¿Cómo no te voy a asustar así? Al verlo por la pantalla del celular, Antonella también gritó. En eso, Martín empieza a reírse a carcajadas y, al verlo, Antonella se dio cuenta de que se trataba de una broma pesada. Se molestó un poco con él y, luego de insultarlo un poco, siguió adelante con la charla. De pronto, volvió a escuchar ruidos, esta vez mucho más claros. Provenían del living comedor. Parecían pasos pesados que se arrastraban muy lentamente. El joven se paró en seco. Se cayó y, por primera vez desde el inicio de la conversación, se mostró asustado. Martín caminó sigilosamente hasta una ventana por la que asomaba la pálida luz del alumbrado público. Después, recorrió el comedor como si fuera un gato agazapado, listo para reaccionar ante el menor de los movimientos. Finalmente, tanteó la puerta de entrada del apartamento y maldijo al darse cuenta de que estaba cerrada con llave. En ese momento, cuando estaba por salir del living comedor, Martín vio una sombra contra luz que pasaba delante de la ventana. Al ver esa silueta, el chico, asustado, dio unos pasos hacia atrás. Salió corriendo hacia su cuarto y se encerró en él. No podía concentrarse en la videollamada. Agarró las llaves y abrió la puerta de su cuarto lentamente. Pero justo cuando estaba a punto de tomar valor para salir, la luz volvió a cortarse. ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! Entonces, prendió la linterna del teléfono e iluminó la puerta de su cuarto. Y allí, Martín comenzó a sentir unos ruidos que se acercaban por el pasillo. Al instante, vio como el pestillo de su cuarto bajaba lentamente y la puerta comenzó a abrirse bien despacio hasta quedar completamente abierta. Al ver que su novia no le contestaba, giró el celular y vio que la imagen estaba congelada por la mala conexión. De pronto, escuchó movimientos al final del pasillo y alumbró con su teléfono. Había alguien parado en el umbral. Prendió la linterna para iluminar esa presencia y quedó helado al descubrir que, en realidad, no se trataba de ningún extraño, era una chica que le resultaba familiar. Al mirarla bien, se dio cuenta de que era Antonella, su propia novia. ¡Anto! ¿Qué haces acá? ¿Cómo hiciste para enterar? Pregunta Martín, un tanto desconfiado. De repente, la conexión se arregló y Antonella empezó a hablarle nuevamente por la videollamada. Más precisamente, le preguntó con quién hablaba. Él le dijo que no entendía cómo, pero que la persona que estaba ahí era ella. Y enfocó con su celular para mostrarle, mientras su novia, del otro lado del teléfono, no podía creer lo que veía. Entonces, una idea descabellada pareció rondar la mente de la muchacha y le preguntó a Martín si él había robado la plata de su amiga. En ese preciso instante, volvió a interrumpirlos una voz. Era la voz de la mamá de Martín. ¡Mamá! Preguntó Martín. Martín. Que a esa altura, ya era una bola de nervios. Martín. ¿Qué hiciste Martín? ¡Vas a tener que pagar! La voz de la supuesta madre mutó y adquirió un tono tan tétrico como sobrenatural. Martín se preguntó quién estaba allí con él, en su propia casa. El hecho de no tener una respuesta para esa pregunta lo horrorizó. Entró a su dormitorio y se quedó en silencio, filmando para todos lados con el celular, mientras se comunicaba a través de susurros con su novia. Finalmente, tomó las llaves de la puerta de entrada y, en silencio, salió caminando con mucho cuidado, pegado a la pared, agusando la vista para poder adivinar qué había en aquella penumbre inquietante. Justo cuando estaba intentando salir, se encontró con una presencia imposible, parada del otro lado de la reja de entrada. ¡No! Una mujer con los ojos vendados. Vestida con harapos, que sostenía una espada o sable largo. Las vendas que le cubrían los ojos parecían estar manchadas con sangre o algo oscuro. Estaba quieta ahí, como si fuera una estatua que de golpe cobra vida. Alzó levemente la mano con la que empuñaba la espada para decirle, con una voz macabra, que a Martín le heló la sangre. Nadie escapa de sus errores. ¡No! 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 Studien de número MAXBUS ¡No! 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 si se le llama cuando hay un acto injusto de por medio. Saben que tratará de corregir el daño, sea como sea. Cuentan, incluso, que es capaz de aparecer de las formas más variadas para equilibrar la balanza y poner las cosas en su sitio. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.